Vacaciones, época de descanso y de disfrutar de nuestros hobbies. Sin embargo, muchos adolescentes aprovechan el verano para pasar más horas frente a una pantalla, juegos y redes sociales que mal utilizados entrañan riesgos. De estos hablamos precisamente hoy y también de la primera reunión del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, y los presidentes de los tres colegios provinciales de la Comunitat Valenciana con la nueva Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Los cuidados y la atención que prestan las enfermeras es uno de los puntos con mejor valoración de la última encuesta de satisfacción de la ciudadanía, publicada por el Ministerio de Sanidad. Los datos corresponden a 2014. Un equipo de enfermeras y médicos de neurocirugía viajará en agosto a Tanzania. Antes han realizado un curso de formación sobre aspectos como el material del que dispondrán o la prevención de enfermedades tropicales. Emocionadas han ido subiendo una a una las 14 madres y los 14 padres que han obtenido un premio en el concurso de fotografía de lactancia materna de Edenia. Una cita que cumple 19 ediciones. El 60% de los adolescentes no cuenta a sus padres los contenidos que visita en internet y casi la mitad de los padres no controla a sus hijos. Las nuevas tecnologías contienen muchas ventajas pero también muchos peligros. El desconocimiento y la exposición a ellas durante largos periodos de tiempo puede conllevar adicciones tecnológicas. Un adolescente que se aísla, que pasa la mayor parte de su tiempo libre conectado a internet, que siente síndrome de abstinencia cuando se le prohíbe el acceso a estas tecnologías, son señales de que algo funciona mal, trastornos adictivos que en muchos casos tienen implicaciones familiares. Un adolescente normalmente no tiene autoestima muy alta y si vinculamos una familia conflictiva con un niño con baja autoestima y pues unimos es multifactorial. La mayoría de los menores desconocen las consecuencias legales que pueden tener muchos comportamientos en estas plataformas. Un insulto, el acoso o compartir contenidos inapropiados pueden comportar responsabilidad para los menores y para los padres. Prevenir es el mejor camino para evitar problemas. De vez en cuando con ellos o orientarlos un poquito qué tipo de juegos pueden utilizar. También pueden ser el diversificar el ocio. Enfermeros, médicos, agentes de policía o trabajadores sociales debaten en el Hospital Delta las implicaciones de una adicción al alza. Los presidentes de CECOBA y de los tres colegios provinciales de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante han mantenido una reunión con la nueva consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón. A ella le han pedido la creación de un marco jurídico para el pleno desarrollo autónomo de la enfermería, la dotación de enfermeras escolares a los centros de educación especial de la Comunidad Valenciana y la catalogación de puestos de trabajo de enfermeros especialistas. Carmen Montón mostró su predisposición a contar con enfermeras entre los cargos de responsabilidad de la Consellería de Sanidad. La consellera pidió a los representantes colegiales que elaborasen un documento con aquellas líneas de trabajo que consideran más urgentes o importantes a corto, medio y largo plazo, con el compromiso de estudiarlas en profundidad y llevarlas a cabo en tanto en cuanto las posibilidades económicas de la Administración lo permitan. Le hemos entregado el catálogo de reivindicaciones que se elaboró con motivo de las elecciones autonómicas, la valoración es positiva y hemos encontrado un equipo directivo abierto a todos los planteamientos que vayan en beneficio de la profesión y evidentemente que tenga una repercusión dentro del sistema sanitario y que beneficie a las personas, a los pacientes y a los ciudadanos. Nosotros queremos hacer un cambio de modelo en la sanidad valenciana donde la primaria sea muy importante y donde se rebaje esa presión de los hospitales, de agudos y vayamos a una tendencia más de cuidados y de crónicos. Y para ese cambio de modelo necesitamos, es fundamental, la colaboración, la implicación del personal de enfermería. No figurar en los órganos de gestión de la política sanitaria para el 90% de los enfermeros encuestados en el barómetro enfermero del sindicato SACCHE. Este es el principal motivo por el que la profesión no progresa. Demandan una mayor visibilidad de la enfermería y para ello la enfermería se inclina por dar a conocer directamente a la población el trabajo diario de los enfermeros a través de charlas, encuentros o talleres. A pesar de ello, el trabajo de enfermería es uno de los puntos mejor valorados en el barómetro sanitario de 2014. La encuesta elaborada por el Ministerio de Sanidad concluye que cuando se habla de hospitales públicos son los medios tecnológicos lo más destacado, seguido de los cuidados de enfermería y, en tercer lugar, la atención médica. Los cuidados y la atención que presta la enfermería es el segundo aspecto mejor valorado por los ciudadanos según el barómetro sanitario de 2014. En la Comunidad Valenciana se mantiene la tendencia. Para los usuarios de la sanidad pública, solo el equipamiento y los medios con los que cuenta el centro hospitalario superan en valoración al trabajo de enfermería. Además, la capacitación de médicos y enfermeras son dos de los motivos por los que los ciudadanos encuestados eligen un servicio sanitario público. De hecho, una clara mayoría prefiere, para su atención, los centros públicos. Esta preferencia ha aumentado en todos los casos en más de tres puntos desde 2012. Esta semana se ha celebrado el primer Consejo Interterritorial de Sanidad desde el inicio de la nueva legislatura autonómica. Las comunidades y el Ministerio han acordado adelantar la vacuna de la varicela a entre los 12 y los 15 meses en una primera dosis, y una segunda entre los 2 y los 4 años. Con lo que no se ha llegado a acuerdo es con la retirada del Real Decreto 16-2012, que dejó sin cobertura sanitaria a diferentes colectivos como inmigrantes en situación irregular. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, junto con la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunitat, Carmen Montón, han anunciado la vuelta a la sanidad universal en esta comunidad. Lo han hecho ante las asociaciones y entidades que forman parte del Observatorio del Derecho Universal a la Salud, entre ellas la Asociación de Enfermería Comunitaria. Ha sido el primer gobierno salido de las elecciones autonómicas en hacer posible que la sanidad sea otra vez universal con este decreto ley que hoy, 30 de julio, entra completamente en vigor. A partir de ahora, 30.000 personas, aproximadamente, excluidas, tendrán el derecho otra vez y podrán beneficiarse de la tarjeta sanitaria. Era algo necesario. La pérdida del derecho a la universalidad de la atención era algo que tenía que recuperarse y, por supuesto, el poder acoger nuevamente a todas estas personas vulnerables que habían quedado excluidas es un logro importante. Diferentes alternativas laborales contadas desde la experiencia de enfermeras que han tomado ese camino profesional. El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado unas jornadas de orientación profesional para recién graduados. Un enfoque muy práctico, ya que han sido experiencias contadas por otras compañeras que, por ejemplo, han contado las reglas básicas para salir al extranjero o cómo montar tu propia empresa. El idioma, el tema del número PIN, el tema de saber con qué gente estás tratando, la cultura es muy diferente. Yo antes he comentado que aquí una compañera le dio un beso a una paciente en la frente y en Inglaterra se vio como algo gravísimo. La gente noruega, cuando viene aquí, viene para temporadas de verano. Entonces se van y nos quedamos sin personal. Yo soy supervisor ahora en una residencia y necesitamos gente para trabajar. Hay que ser muy, muy honesto con el conocimiento y las habilidades idiomáticas que yo tengo y lo que no tengo, pues intentar conseguirlo lo antes posible. Y sobre todo que sea una decisión meditada y que no haya ningún tipo de prisas. Es decir, el que tú estudies muy bien las ofertas de trabajo. ¿Qué puertas debo llamar y cómo debo llamar a esas puertas? ¿Dónde, en qué foros me puedo mover? Yo les decía a los alumnos que me sorprende muchas veces no verlos en determinados foros donde saben que se van a encontrar con nosotros y es una oportunidad para acercarse a los directivos de las empresas públicas, privadas y de todo tipo. Este mes de agosto se marcharán a Zanzibar, Tanzania, un equipo de enfermeras y médicos de neurocirugía. Trabajarán en el hospital que la Fundación NED abrió allí en noviembre de 2014. Pero antes de iniciar su viaje, los voluntarios han participado en un curso en el que han aprendido temas tan importantes como los medios de los que allí dispondrán o las enfermedades tropicales y cómo evitarlas. Asegurarse de la ingesta de alimentos, asegurarse de la ingesta de agua, que sea agua presentada en botellas, que los alimentos estén bien cocinados, que se pueden ingir de forma caliente. Prevenir las picaduras de insectos es fundamental. Con esta guía preventiva, el viaje será seguro, aunque el voluntariado debe tener en cuenta los medios de que disponen en los lugares de destino. Incidirnos sobre la importancia de prevención de la infección allí. Más que nada, pues el análisis de factores de riesgo y métodos preventivos, más que el hecho de cómo hacer una cura y teniendo en cuenta más que nada recursos que dispones allí. En noviembre de 2014 se inauguró en Zanzibar, Tanzania, el NACIMOYA NED Institute. Pilar formó parte del equipo que se trasladó hasta allí y lo primero que se hizo fue formar a la enfermería local en cuidados básicos, porque la formación en el país de destino también es una tarea fundamental. He ido siempre con el doctor Piquer, con un equipo de neurocirugía. Entonces puedo hablar más bien de patología, lo que más, lo que más, hidrocefalia, hidrocefalia infantil y luego ya patología de columna. Las instalaciones del Instituto de Zanzibar disponen de dos quirófanos, salas de hospitalización y una UCI, y aunque saben que los medios no son los mismos con los que trabajan en su día a día en el hospital, todos estos profesionales esperan venir con mucho más en su maleta, poner en práctica todos sus conocimientos y volver con una inolvidable experiencia de vida. Y desde aquí también se puede ser solidario. El grupo de cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante fomenta actuaciones de sensibilización al desarrollo. Recientemente ha participado en la Feria del Comercio Justo, que bajo el título Tirando del Hilo ha querido denunciar las desigualdades del comercio actual internacional. A la sombra del paraguas comenzamos el Día del Comercio Justo. Buena sombra hace. Sombra, 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 sombra. Asombrados nos quedamos y vamos a conocer qué se va a hacer aquí durante toda esta mañana. Fundamentalmente nos dedicamos a la sensibilización sobre la situación de las personas más desfavorecidas en el mundo, entendiendo el mundo como algo global, incluyendo la ciudad de Alicante. Todos podemos hacer un poquito que las cosas cambien, desde nuestras casas, desde nuestra salud. El comercio justo en el fondo lo que está hablando también es de solidaridad. Nosotros también tiramos del hilo. Que el hambre no es una cosa que ocurre allá lejos y que no nos afecta. Cuando tú compras un producto de comercio justo sabes que no ha habido explotación infantil, que hombres y mujeres han recibido el mismo salario. Sabes que parte del beneficio revierte en la comunidad y que son los propios trabajadores los que deciden en qué se revierte ese beneficio. De forma que pueden invertir en mejorar su comunidad, pueden mejorar las infraestructuras sanitarias. La advertencia de los profesionales de la salud es continua, pero nunca está de más repetirla. Durante los días de extremo calor es necesario tener más precauciones. Esta semana, precisamente, ha fallecido un hombre de 47 años por un golpe de calor en Torrevieja, en Alicante. Y en Valencia, otro hombre de 46 años ha fallecido por la misma causa. Con ellos, son ya cuatro los fallecimientos por golpe de calor en la Comunitat Valenciana este verano. Las otras dos personas fallecidas tenían 83 y 84 años respectivamente. Por eso se aconseja protegerse del sol con gorro y gafas, no tomar el sol en las horas centrales del día y hacerlo siempre con protección, beber mucha agua y líquidos, evitar el alcohol y comer fruta y verdura. También evitar actividad al aire libre en las horas de máxima radiación y extremar las precauciones con niños, ancianos y enfermos crónicos. Por decimonoveno año consecutivo, el Grupo Noticia ha celebrado la entrega de premios del concurso fotográfico Lactancia Materna Marina Alta 2015. Un concurso en el que se han concedido 14 premios a las fotografías que mejor representan el día a día y la esencia de la lactancia materna. La lactancia materna es un proceso biocultural que se transmite de generación en generación. El acto de amor más importante y desinteresado, protagonista desde hace 19 años, del concurso fotográfico de lactancia materna Marina Alta. Y sobrecogidos, sorprendidos y orgullosos, se han mostrado los ganadores del premio Lactancia Materna Prolongada, patrocinada por el CECOBA y el premio Lactancia Materna en el Trabajo, patrocinado por el Colegio de Enfermería de Alicante, que reaccionaron así al conocer este premio. Saltando de alegría porque es un momento muy especial cuando doy de mamar a mi hijo y compartir con él un premio, pues qué cosa más bonita, ¿no? Per a mí la lactancia no había tingut un inici fàcil y el premio va a ser como una recompensa a tot això. Una recompensa que con un valor de mil euros llegó a la familia del premio a la mejor fotografía. Con estas tiernas imágenes acabamos el informativo, el último de este mes de julio. Ahora ya volvemos de forma quincenal con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Os veré ya el próximo día 14 de agosto. Pasad unas muy felices vacaciones. Adiós. Adiós.